que ocurre sucede acontece el día de hoy nos encontramos aquí en la provincia de heredia y pues vamos a recorrer un poco por aquí para ver que podemos encontrar así que vámonos bueno realmente es bastante interesante porque el día de hoy nos encontramos aquí en el parque central de la provincia de heredia y tanto Sophie como yo somos de aquí de esta provincia y creo que nunca nos habíamos detenido para ver algunas cosas que me parece bastante interesantes que hay en este parque y en sus alrededores así que el día de hoy vamos a recorrer un poco por aquí para ver que podemos mostrarles heredia es la provincia más pequeña de costa rica la cual representa el 5.20 por ciento del territorio nacional la provincia se encuentra dividida en 10 cantones heredia barba santo domingo santa bárbara san rafael san isidro belén flores san pablo y zarapiquí zarapiquí es el cantón más grande de heredia posee más del 80% total de la provincia pese a ser la provincia más pequeña del país en la cuarta provincia más poblada representando un 10 por ciento de la población total de costa rica bueno aquí vamos a cruzar cruzamos Sophie la calle estamos aquí recorriendo heredia bajo la lluvia y de hecho aquí es bastante interesante porque acá podemos ver el rótulo ahí que nos indica que es la calle cero y la avenida cero aquí en heredia entonces es básicamente el punto cero de la provincia aquí en heredia vamos a a caminar un poco más por aquí recorriendo heredia bajo la lluvia y bueno vamos a ver qué más podemos encontrar por estos lados bueno de hecho allá atrás mío nos encontramos el famoso fortín es una de las edificaciones más famosas y más emblemáticas que tiene la provincia de heredia bueno de hecho este fortín fue construido en el año de 1876 y fue construido estrictamente con motivos militares de hecho por eso se encuentran todos esos hoyos que servían o básicamente su función iba a hacer de que por ahí iban a sacar los cañones y las pistolas cuando hubieran algún momento en el que tuvieran que utilizar armas de fuego pero realmente el fortín nunca llegó a utilizarse con esos motivos entonces como podemos ver hoy en día únicamente es como un símbolo de lo que representa la ciudad de heredia de hecho como podemos ver acá el fortín básicamente está construido con ladrillos y de hecho es bastante alto tiene una altura de 13 metros desde lo que es la base del suelo hasta el final allá donde termina el famoso fortín esta noche otra vez huirle al miedo sacar la daga que una vez nos lastimó adiós brisa agua y sal es que no puedo que no puedo soltar la cuerda que salvo esta ilusión queríamos soñar por mientras tanto no había tantas cosas por saber bueno de hecho vamos a ir a otro punto muy cercano de donde nos encontramos aquí en la provincia de heredia vamos a ir cerca donde está el parque central de la provincia de heredia para ver que logramos encontrar ahí esta fuente que podemos ver acá que se encuentra en el parque central de heredia es bastante interesante porque de hecho es la única fuente que se encuentra en costa rica que tiene estructura de tres platos podemos ver este plato aquí tiene otro plato en el centro y otro plato arriba y de hecho esta fuente fue traída desde inglaterra y fue inaugurada y puesta aquí para este conmemorar lo que fue cuando hubo el primer acueducto aquí en heredia de hecho es bastante interesante como como las palomas vienen y descansan ahí en el techo de este kiosco no realmente no conozco cuál es la verdadera función de este kiosco si es únicamente decorativa o tiene alguna otra función ya cuando va cayendo la tarde muchísimas palomas van y se posan en el techo para buscar cómo dormir y descansar bueno de hecho en este momento nos llovió y estamos resguardando de la lluvia aquí debajo de lo que es la iglesia que se encuentra aquí en el parque central de heredia que se llama la iglesia de la inmaculada concepción y de hecho la arquitectura de esta iglesia es bastante pero bastante interesante porque es totalmente colonial entonces tiene muchísimos pero muchísimos años y básicamente es uno de los mayores monumentos que se encuentran acá en la provincia de heredia en la mañana te veré sonriendo y caminar en el amanecer la misma ropa desde ayer olor a humo que hace desaparecer vuestra habitación tenemos lo que ocupamos tenemos lo que ocupamos vamos ya que se nos va que se nos va se nos va vamonos ya que se nos va que se nos va Creímos que todo estaría mejor Déjalo atrás que yo sí sé Que espacio es diferente a como lo soñé Juntos somos el oro que Nos compra mar y tierra en el amanecer Tenemos lo que ocupamos Vámonos ya, que se nos va Nacimos en medio de un acertijo Creímos que todo estaría mejor Confiamos en lo que el pasado nos dijo Volvimos despacio a empezar y a soñar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!